El acontecer pastoral, la vida comunitaria y parroquial, la actividad eclesial de la diócesis de Sonzón Río Negro en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos nuevamente al informativo diosesano en el espacio institucional de la diócesis de Sonzón Río Negro. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de los diferentes canales de televisión del oriente etioqueño. También para quienes nos siguen en las redes sociales y quienes visitan nuestro sitio web. Yo soy Alejandra Ríos y estos son los titulares. Bienvenidos. Bodas de oro sacerdotales, Monseñor Javier Muñoz Mora. El atrio de los gentiles, tema, eutanasia, homicidio o caridad. La Delegación de Comunicaciones visita el Corregimiento del Jordán. Da un día de ti, para ayudar. Da un día de ti, para la caridad. Da un día de ti, con el mejor modo. De dar gracias a Dios que te lo ha dado todo. Entrega el diezmo en tu parroquia. Da un día de ti a Dios que te lo ha dado todo. Una campaña de la diócesis de Sonzón Río Negro. Da un día de ti, la diócesis de Sonzón Río Negro presente en el Jordán. Las comunicaciones diosesanas visitan las parroquias pertenecientes a nuestro territorio eclesial. En pasados días parroquiando, visitó la comunidad San Juan Bautista del Corregimiento del Jordán en el municipio de San Carlos. El informativo diosesano les cuenta los avances de esta comunidad diosesana. La delegación de comunicaciones de la diócesis de Sonzón Río Negro viene visitando las distintas parroquias que hacen parte de nuestro territorio eclesial. El pasado 14 de agosto, el equipo humano y técnico de la delegación de comunicaciones visitó la parroquia San Juan Bautista del Corregimiento del Jordán del municipio de San Carlos. Bueno, nosotros estamos tratando de que cada día nuestra parroquia esté a la par con los avances tecnológicos del día de hoy. De tal manera que nuestra parroquia también tenga unas buenas atenciones pastorales para la comunidad y que nuestra comunidad se sienta bien asistida por sus sacerdotes y sienta que es una comunidad que está avanzando y que está creciendo en su parte espiritual y en su parte social. Nosotros tenemos primero la celebración de las Eucaristías todos los días, iniciando con el Santo Rosario en las horas de la mañana. A las 6 de la mañana, luego la Eucaristía, la Santa Misa, tenemos también confesiones todos los días disponibles para las confesiones y también tenemos visitas a los sectores, a las diferentes veredas que nos corresponden en nuestra parroquia, 16 veredas que tiene nuestra parroquia, a todas ellas las atendemos en las confesiones, en la celebración de la Eucaristía y en encuentros con las familias y con los habitantes de cada una de las veredas. Pues yo invito a toda la comunidad, a todas las personas que nos deseen visitar a este bello corregimiento del Jordán, es un bello corregimiento que también después de tantas situaciones de violencia ahora goza, gracias a Dios, de un buen ambiente tranquilo, en paz, un ambiente que progresa, la gente ya tiene mucho optimismo, ha regresado mucha gente nuevamente al corregimiento, los visitantes son cada día muy admirados de toda la riqueza tan bonita que encontramos en el corregimiento. Les damos la bienvenida aquí a nuestro corregimiento y que de verdad se sientan como en una casa, que los acoge con cariño y que siempre tienen las puertas abiertas para todos. ¿Usted en qué concepto tiene la eutanasia? ¿Es caridad u homicidio? Este será el tema del Atrio de los Gentiles del próximo 23 de agosto. Usted puede participar a través de las redes sociales o el sitio web www.atriodelosgentiles.org. Únase al debate. Eutanasia, homicidio o caridad. Únase al debate este próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Transmisión en directo por www.elatriodelosgentiles.org. La Asociación Bienestar del Clero ABC viene promoviendo una serie de actividades en bien del presbiterado diosesano, aquí un servicio que busca fortalecer la salud oral del clero. La Clínica Odontológica Dientes Sanos y la Asociación de Bienestar del Clero crearon un convenio para brindar a sus sacerdotes una excelente opción en salud oral. Le ofrecemos sin costo alguno profilaxis, eliminación de cálculos, atención por urgencias, radiografías, citas con especialistas, descuentos en cambio de amalgamas por resinas y en todos los tratamientos de odontología especializada. Contamos con 11 años de experiencia y excelentes profesionales. En Río Negro nos encontramos ubicados en el Centro Comercial San Nicolás, local 125. Para afiliaciones, llamar al 314-872-7311. Con alegría y gratitud, la diócesis acompañó a Monseñor Javier Muñoz Mora en la celebración de sus bodas de oro sacerdotales. En el informativo diosesano les contamos los detalles de este evento histórico para la vida diosesana. El pasado 15 de agosto, toda una comunidad diosesana se volcó en gesto de agradecimiento con su sacerdote, con el formador fiel amigo, el presbítero sereno, que siempre está de buen genio, con un semblante sereno y sincero, con todos aquellos que tienen que ver con la vida ministerial. El señor obispo, Monseñor Fideleón Cadavid Marín, presidió la Eucaristía en acción de gracias por la vida y obra de Monseñor Javier, numerosos sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y toda una comunidad eternamente agradecida con este hombre que se entrega desmedidamente por Jesucristo y sus sacerdotes. Unimos su agradecimiento, Monseñor Javier, al canto de María, centrándonos primero, no en usted, su servidor, sino en el Dios y Señor, que en su gracia ha hecho posible este largo camino recorrido. Damos a Dios, fuente de toda gracia y bendición, por los dones que le ha concedido. La asamblea que celebra la liturgia es una comunidad en fiesta, que vive la alegría cristiana, que brota de la certeza de que Dios nos ama. La gratuidad de Dios, compasivo y misericordioso, engendra nuestra alegría y nos hace exultar de alabanza. Puede apropiarse, Monseñor Javier, del canto inicial. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalle? Lo que Dios hace en nosotros, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando quisiste que fuera tu amigo. Son muchas las personas que interactúan con nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Fidel Leónca David Marín. En el Informativo Diosesano les contamos cómo seguirlo y cómo interactúa de manera permanente con sus seguidores. La actitud del Santo Papa Francisco encaja perfectamente con la nueva era digital. El Santo Padre, por ejemplo, ya cuenta con más de 5 millones de seguidores en Twitter, superando al Papa Emérito Benedicto XVI, que llegó a 2.5 millones de usuarios hasta el día que hizo efectiva su renuncia. Nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Fidel Leónca David Marín, sigue los pasos del Santo Papa, teniendo una interacción constante con el público web. Las redes sociales como Facebook y Twitter son otra forma de cercanía del Pastor con sus ovejas. Hacemos un llamado a toda la comunidad Diosesana a estar presente en la era digital, la nueva era de la evangelización. Usted puede seguir el acontecer de la diócesis de su sonrío negro en Facebook, como Dios Sonrío, en Twitter Dios Sonrío Call. Y el Pastor Diosesano, que cada vez acrecienta el número de seguidores, lo puede seguir como Obispo Fidel Cadavid en Facebook. En la actualidad, el Pastor Diosesano tiene más de 1.260 seguidores y constantemente responde a los mensajes que toda la comunidad Diosesana presente en la red le envía. El canal La Ceja TV, en alianza con Acuario Televisión y la diócesis Son Sonrío Negro, llevan a los hogares del oriente antioqueño la misa carismática, el evento religioso más grande del año, esta vez acompañados del excelente orador, Fray Nelson Medina. No te pierdas la transmisión en directo este 22 de agosto a partir de la 1 de la tarde. Invitan el canal La Ceja TV, Acuario Televisión y la diócesis Son Sonrío Negro, medios de comunicación, unidos para evangelizar. En el marco del 37º Retiro Latinoamericano de Sacerdotes, el Seminario Misionero del Espíritu Santo y la diócesis de Son Sonrío Negro invita a toda la comunidad Diosesana a participar activamente del evento tradicional que lleva a lo largo de 37 años, La Fe y la Esperanza, promovido por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. La Asamblea de Oración por los Enfermos se realizará el próximo jueves 22 de agosto a partir de las 2 de la tarde. Los medios de comunicación unidos por la región y la evangelización se unen para llevarles la transmisión a partir de la 1 de la tarde del mismo día. El predicador invitado para esta ocasión es Fray Nelson Medina. El tema de este retiro latinoamericano de sacerdotes es la conversión personal y la pastoral del sacerdote. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo Diosesano. Invitamos a toda la comunidad Diosesana a asistir a la Eucaristía de Oración por los Enfermos que se realizará el próximo 22 de agosto a la 1 de la tarde en el municipio de La Ceja. Recuerde que puede escribirnos a comunicaciones arroba diossonrio.org.co También nos puede seguir en las redes sociales, en Twitter como arroba diossonriocall y en Facebook como diosesisonsonrionegro. También puede visitar la página web www.diosonrio.org.co Les acompaño Alejandra Río, los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!